Vivo una vez sobre un niño llamado Nicole y Braulio. Ellos eran muy buenos, amables y travieses. Ellos vivían enfrente de un bosque oscuro y tenebroso. ¿Cómo no va a pasar nada? Ellos decidieron entrar, pero no sabían dónde estaban porque no veían nada. Su papá estaba preocupado, pero fue buscándolos con una vincente y gritando sus locos. Nicole, Chávez. Braulio, Chávez. ¿Qué pasa? Papá, papá, ¿dónde estás? Nicole y Braulio me escucharon muy oscuro y me dejaron una luz blanca. Y cuando vieron más de cerca, era una vieja bruja llamada Melanie y una señora alta llamada Maya Fernanda. ¿Qué es tan melenosa? Lo que pasa es que estuve junto a una cancha melenosa y me melené. Pero descuida, que dentro de una hora pasará y tendré un deseo. Gracias. 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 Hemos enseñado que hay que hacer caso al papá porque cuando papá dice que no hay que hacerlo, que no hay que hacer caso al papá. Porque si no le hacemos caso, pues no hacemos cosas raras y feas que no hicieran. Gracias. Gracias. Gracias.